El conde y la condesa de Edimburgo, el príncipe Eduardo y Sofie, tienen previsto realizar una visita a Morar el 7 de octubre de 2024. Este viaje llega poco después del viaje ampliamente criticado del príncipe Harry y Meghan Markle a Colombia, que ha generado un debate significativo. La expedición colombiana de Harry y Meghan distaba de ser discreta, caracterizada como un gran recorrido real lleno de obligaciones sociales y discursos elaborados destinados a resaltar su continua dedicación a causas globales. Sin embargo, su regreso a California suscitó preocupaciones, ya que críticos cuestionaron los altos gastos vinculados al tour, estimados en más de 3 millones de dólares. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Los costos sustanciales se atribuyeron en gran medida a extensos arreglos de seguridad, que incluían una importante presencia de agentes de policía, unidades de desactivación de bombas y equipos de protección avanzados. Estos gastos han alimentado dudas sobre los verdaderos motivos detrás de su viaje. En marcado contraste, se espera que la próxima visita del príncipe Eduardo y Sofie a Malta sea un compromiso más sólido y con propósito. Se prevé que el duque y la duquesa de Edimburgo emprendan un viaje que subraye su compromiso con el servicio público y los deberes reales, ofreciendo un fuerte contraste con la extravagancia percibida de los viajes recientes de Harry y Meghan. Añadiendo intriga a esta narrativa real, está la reciente revelación de The Daily Mail, que expuso las dudosas afirmaciones de Meghan Markle sobre su herencia maltesa. En 2015, Meghan visitó Morar con gran fanfarria, retratándolo como un viaje para reconectar con sus raíces. Expresó un profundo entusiasmo por sus lazos ancestrales con la isla y elogió la cálida recepción de Malta. Sin embargo, investigaciones genealógicas posteriores revelaron que las afirmaciones de Meghan sobre su linaje maltés eran engañosas, su tatarabuela, Mary Beard, sólo había residido brevemente en Malta a mediados del siglo XIX antes de mudarse a Canadá. Aunque el viaje de Meghan a Malta en 2015 fue inicialmente caracterizado por el entusiasmo y la exploración cultural, ahora ha sido opacado por revelaciones de inexactitudes en sus reclamos ancestrales. El contraste entre su visita y el próximo viaje del príncipe Eduardo y Sofie subraya un debate más amplio sobre el papel y la representación de la realeza moderna. Se espera que la visita de Eduardo y Sofie a Malta ejemplifique valores de dedicación y servicio, estableciendo un estándar para los compromisos reales que priorizan el contenido sobre el espectáculo. Su viaje servirá como un testimonio del compromiso de la familia real con relaciones internacionales significativas y deberes públicos, distanciándose de la naturaleza costosa y de alto perfil de los esfuerzos recientes de Harry y Meghan.